Hola, soy Lorenzo y esto es atareado.es, versión vídeo. Y en este vídeo te voy a enseñar un poco cómo moverte dentro del terminal. Antes de avanzar más a todas las posibilidades que tiene el terminal, primero quiero que veas cómo te puedes mover de una manera más rápida. Entonces, lo primero es abrir un terminal, control-alt-t, con esto abres el terminal y ahora lo voy a pegar en la parte superior y en la parte derecha, de manera que no moleste porque si te fijas, en la parte izquierda, entre el terminal y la barra, están los atajos de teclado que sirven para mover el cursor y para borrar el texto, que básicamente es lo que vamos a utilizar en el capítulo de hoy. Pero lo que quiero que te fijes es que en la parte justo inferior de la ventana hay un grafiquito donde te marca todos los movimientos que tienes para utilizar los atajos de teclado, para desplazarte. Entonces, si pongo para borrar rm file1.txt, file2.txt, ya tenemos lo que queremos escribir, ¿vale? Con lo que vamos a trabajar. Ahora, si hago control-a, me voy al principio de todo. Con control-e me voy al final del todo. Si quiero moverme solamente hacia atrás y hacia adelante, palabra por palabra sería ALT-B, que sería para hacia atrás, backward, o ALT-F, hacia adelante. Esto mismo lo puedes hacer con las flechas del teclado, que es con control-flecha izquierda y control-flecha derecha. Quizá esto es más sencillo. Lo que pasa es que en el momento que se utilizaron todos estos atajos de teclado, pues las flechas de cursor no existían. Y esto es un problema que también puedes ver en el tutorial este de BIM que estoy publicando justo estos días. ¿Vale? Ahora que ya sabes moverte, lo siguiente es borrar. Entonces, si te fijas en la parte superior del gráfico que tienes, control-a, control-e, ALT-B y ALT-F son todos los que se refieren a movimientos. Mientras que los que tienes debajo son los que se van a referir a borrar. Entonces, ojo que no es borrar exactamente, es cortar. Y esto te lo verás ahora mismo. Si yo ahora, desde donde estoy, pongo control-w, voy a borrar file 2. Si pongo control-y, pego, porque pego lo que tengo ahora mismo en el... lo que acabo de cortar. Fíjate que si pongo ahora control-y, lo vuelvo a pegar otra vez. Y si ahora hiciera control-w, borraría hasta el txt, lo borro todo entero. Fíjate, ¿ves? Si ahora pongo control-y, lo tendría así. Ahora para borrar, ¿ves? Ya lo tenemos. Control-a, control-e. Si ahora me voy con ALT-backwards, que no me sale. Me voy a situar aquí. En vez de ALT he utilizado control, ¿sabes? Estoy aquí. Y ahora, si quisiera borrar hacia adelante, es tan sencillo como ALT-D. ALT-D, borro hacia adelante. Si pongo otra vez control-y, lo pega. Y ahora me voy a mover hacia atrás. Vale. Si ahora quiero borrar hacia atrás, es control-w. Control-y, lo pego. Si quisiera borrar todo hasta el principio, es control-u. Control-y, lo pego. Y si quisiera borrar de aquí hasta el final, es control-k. Y si quiero recuperarlo, lo pego. Y ya está. Con esto, más o menos, lo tienes todo claro. Ahora, simplemente hacer una anotación. Si ahora yo pongo aquí control-L, lo borra todo. Y me dejas simplemente con la línea del cursor que tenía. Con las flechas de desplazamiento me puedo mover a través del historial. ¿Ves? Antes, para iniciar la cámara que estás viendo, he utilizado esa. Por eso aparece aquí. Y esto es un poco, más o menos, los atajos de teclado para que sepas lo que hay. En el próximo tutorial, que va sobre también el terminal, pues te contaré más cosas. Más cosas interesantes. Venga, nos vemos.